Hay tres personas heridas por este espectacular accidente de coche. Ha ocurrido en la barriada de la Virreina en Málaga. Uno de los vehículos implicados ha salido ardiendo. Un fallo en los frenos del coche que ha provocado el accidente puede estar detrás de lo ocurrido. El conductor que está en el hospital ha dado positivo en la prueba de alcoholemia. Está detenido. Uno de los heridos, una mujer que ha sido atropellada, está ingresada muy en él. Sí, adiós.